¿Cuál es la expectativa de ser ministro? ¿Planes? Todavía no voy a hablar. Permiso. ¿Cuándo va a anunciar su plan, Rico? Permiso, por favor. Rico, ¿cuándo va a anunciar? ¿Cuáles van a ser sus lineamientos? Cuando corresponda voy a anunciarlo. Cuando yo crea que es conveniente, lo voy a anunciar. ¿Qué tiempo calcula? Está toda la gente muy pendiente del tema seguridad, Rico. La gente no está pendiente de los anuncios de un ministro, sino de la seguridad en la calle. El otrora carapintada, Aldo Rico, se convirtió en la estrella de los nuevos ministros de Carlos Rucauf, que asumieron sus funciones en La Plata. Sí, juro. Si así no lo hiciera, es que Dios es la patria de la demanda. Si bien Rico no hizo anuncios concretos, el flamante gobernador reiteró que quiere una policía que actúe con transparencia en esa área tan delicada. Una conducta transparente de una policía que esté controlada, jerarquizada y que al mismo tiempo le responda a las necesidades de la sociedad, es decir, le dé seguridad a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.